Esto es muy importante para nosotros porque después de casi dos años de haber iniciado este trámite de inscripción gremial, allá por diciembre del año 2011, y cuando algunos creían que el CITER no iba a tener existencia, cuando desde el gobierno y desde el propio Ministerio de Educación hubo muchas presiones para que el trabajo no accediera a nuestro pedido, a pesar de todas las idas y vueltas del Ministerio de Trabajo de la Nación, con fecha 13 de noviembre del presente año, el Ministro Tomada ha firmado el reconocimiento. Esto tiene una importancia muy grande que va más allá del reconocimiento de la inscripción legal, en función de que acepta la representación de todos los actores que participan en educación. Esto es el CITER, es el único sindicato, a partir del momento del 12 de noviembre, que agrupa a los docentes, no docentes y administrativos que trabajen en los establecimientos del Consejo Provincial de Educación. Los distintos gremios provinciales que hay, agrupa a algunos de los actores, sean docentes por un lado, como el gremio oficialista UNTER, o no docentes y administrativos, como es el caso de UPCN y ATE. Con este reconocimiento, el CITER es el único sindicato que agrupa a todos los que trabajan en educación dentro de los establecimientos educativos de la provincia. Nos parece un hecho sumamente importante y que confirma lo que venimos realizando desde hace ya casi dos años, de manera silenciosa, y que culmina en todo caso con la inscripción gremial, con el reconocimiento de la inscripción gremial. Gracias. 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 Gracias.